Profe, ¿Luca me está copiando acá? Mentira, profe, mentira Pasame, dale, pasame las cuatro Ey, usted en dos, sepárense ¿Me deja copiar? ¿Me deja copiar? ¿Me deja copiar? Dale, 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 se me separan los dos ¿Me deja copiar? ¿Me deja copiar? ¿Me deja copiar? Ey, sepárense ¿No me deja copiar? Ey, ¿me deja copiar? Ay, la rotación No es hora para estar comiendo en el salón Ey En hora de clase no se come Venga, profe, que se fría la sopa ¡Pruebe! ¿Qué es eso, Luka? Luka Profe, ¿Usted también está jugando con nosotros? Me quisiste copiar ¿Vos me quisiste copiar? Me quisiste copiar Un 10, necesito Un 10, dale Sí o sí Ahí va el 10 Ahí más o menos con eso tenés que sacar un 10 Le falta incorporar conocimiento, profe, a este ¿Cómo se atrasar? S привет ¿ Switzerland's pods ¿Qué es eso, Luka? Bajo